Lo tenemos en línea Aníbal Aristizábal, es el secretario de SICOP. Aníbal, Gustavo Tubio te saluda, ¿cómo va? Raúl Vázquez también. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Un saludo a vos, a tu producción y a tu radio. Bueno, vos coincidís en esto, insisto, no es solo un problema gremial, esto es un drama social lo que está pasando con este tema. Sí, yo coincido que son las dos cosas. Sí, sí, bueno. Pero es muy interesante como lo planteas vos. Yo a esto le agregaría que hay un factor de dispersión de salarios y condiciones de trabajo entre el sector público y el sector privado. Y dentro del sector público hay la dispersión salarial y de condiciones de trabajo entre el sector municipal y provincial y el nacional y también este norte. Entonces entendemos que, como vos decís, esto pone en evidencia una crisis del sistema, el sistema de salud en la post-pandemia, tiene estas expresiones de profesionales que sencillamente empiezan a jerarquizar otras cosas más que la vocación, por decirlo de alguna manera, que van hacia subespecialidades que por ahí son más rentables, pero que desde el punto de vista sanitario no son tan vitales para cubrirla, para garantizar la salud de la comunidad. Entonces tenés compañeros que están haciendo medicina estética. Yo tengo casos de compañeros pediatras, compañeros clínicos que se están dedicando a la medicina estética cuando tienen 14 años de formación profesional en clínica médica o en pediatría o en hematología y están dedicándose a eso porque sencillamente les rinde más dinero. Entonces hay que abordar esta problemática con una política coherente que, como vos digas, componga, genere condiciones para que los profesionales puedan vivir como corresponde de la tarea que la sociedad requiere que ellos desempeñen y al mismo tiempo evitando, digamos, cuestiones que tengan que ver con lo especulativo, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos un compromiso, un rol social, pero no se puede llevar adelante este rol social y se pierde totalmente esa vocación y ese compromiso cuando, como vos decís, en el hospital de San Justo de la Matanza el salario, en lo básico, es de 36.000 pesos para un profesional de la tarea. Claro, yo me quiero quedar con esto. Y además te pido, no sé si estás con manos libres, porque tenés tanto ambiente alrededor que a veces nos cuesta entenderte. Sí, ahí te lo modifico. Por favor, sí, porque queremos... Hola, ahí se escucha mejor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Disculpame. No, al contrario. Aníbal, vuelvo a esto. Digo, hay datos que no podemos dejar pasar por alto. Vos decís, el básico, 36.000 pesos. Ya está, ¿no? Fin de la charla, o sea, ¿qué más podés agregar? No, totalmente. Y ya te digo, la dispersión salarial que hay, porque si bien entiendo que es muy acuciante la situación y entiendo que en provincia también hay reclamos insatisfechos, el primer nivel de atención, el sector municipal de salud pública, está francamente en el debe con estas condiciones de trabajo y estas condiciones de salario que son insostenibles. Entonces, el gobierno provincial, la última iniciativa del gobierno provincial es ofrecer a estas especialidades que llamaron ellos estratégicas, yo prefiero nombrar las críticas porque en el equipo de salud estratégico somos todos, el fonoaudiólogo, la enfermera, el quinesiólogo, también son estratégicos para garantizar la salud del pueblo. Entonces, es un error decir que uno es estratégico y el otro no, pero la realidad objetiva es que hoy nos estamos quedando sin clínicos y sin pediatras. Entonces, en un primer momento el gobierno está ofreciendo a esas disciplinas cargos de la ley 10.471 que están contemplados en el artículo 32 de dicha ley, que son cargos de alta carga horaria, que tienen salarios mucho mejores. Para que te hagas una idea, el salario de un compañero que está contratado contemplando el artículo 32 de la 10.471 es un salario en mayo de 391.000 pesos. Entonces, se aleja muchísimo de esa miseria que estaba pagando el municipio de La Matanza de 36.000 pesos de básico que consumas en negro, no remunerativas y no unificables, llega a sumar 160.000 pesos, que igual es miserable. No se puede considerar que un profesional de la salud va a desempeñar su tarea por 160.000 pesos. Me parece que no. Está alejado de cualquier propuesta seria de garantizar la salud al pueblo. Hay un tema que también me preocupa, que es el estado de salud mental de los profesionales. Me pasó en esta recorrida que hice el viernes, donde me encuentro con el Hospital de San Justo sin guardia. Y claro, en su desesperación la gente va, por ejemplo, al Balestrini. Te colapsan el Balestrini, donde también ahí tenés pocos profesionales, porque también hay problemas. Y a esta gente le dicen de todo menos lindo, porque también, ¿qué puede hacer un profesional? Tampoco es un malabarista, no puede atender a millones de personas. No, claramente el sistema está en tensión. La epidemia de bronquiolitis lo pone más en tensión aún. Pero bueno, me parece que es momento de tomar el sartén por el mango desde la política y problematizar qué es lo que está pasando con el gasto en salud, hacia dónde se están yendo esos recursos, cuál es el salario que debe tener un profesional de la salud para poder reproducir su existencia. Yo ahí tomo lo que dice Daniel Shofra, que está contemplado en el 14 bis de la Constitución y en la ley de contratos de trabajo, que dice que el salario mínimo vital y móvil tiene que garantizar ciertas cosas que tienen que ver con vivienda, educación, esparcimiento, alimentación, transporte, recreación. Y esa suma hoy, palabras de Daniel Shofra, que yo coincido, es de 320 mil pesos. Me parece que un salario tiene que empezar por ahí. Y considero que un profesional de la salud debería tener un salario que esté un poquito por encima del salario mínimo vital y móvil por la tarea, por la carga, por la capacitación, por todo lo que implica asumir la responsabilidad de velar por la salud del prójimo. Pero bueno, son cosas que se tienen que empezar a discutir y al mismo tiempo hay que desandar ciertos caminos, porque hay sectores de la salud que se han enriquecido en una forma, a mi entender, inmoral con el hecho de curar. Me refiero a la industria, me refiero a la farmacia, me refiero a todo lo que es el negocio de las prótesis y de, bueno, todas esas cosas. Y a algunos círculos profesionales que también están teniendo honorarios que están muy por encima de la media del equipo de salud y que de alguna manera atenta contra el resto del equipo de salud. Porque el gasto en salud es una sola torta. Si alguien se está llevando siete de las ocho porciones de la torta, bueno, el resto se queda con una sola porción para repartírsela entre el 90% del equipo de salud. Y eso no está bien. Así es. Aníbal, ¿cómo te va, Raúl López? Te saludas. Un placer. Vos sabés que te he escuchado y al mismo tiempo yo en mi cabeza hacía el cálculo de que estoy pagando de prepaga, ¿no? Pero no importa, ese es un problema mío, pero que seguramente también tiene que ver con lo poco que ganan los médicos que están bien laburando para una prepaga, ¿no? Y lo poco que ganan también los enfermeros, que creo que se ha dejerarquizado la situación de los enfermeros o la carrera de enfermería y eso obviamente genera falta de reconocimiento salarial, falta de reconocimiento profesional. Digo, no es un problema de los médicos y por consiguiente de los pacientes, sino también de algo tan noble como es la carrera de enfermería, ¿no? Es total, es así. De hecho, nosotros apoyamos totalmente el reclamo de los compañeros y compañeras enfermeros de CABA que están en un legítimo reclamo para que los reconozcan como profesionales de la salud al día de la fecha. No son reconocidos como tales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, eso implica también pérdida de salarios, pérdida de derechos laborales y falta de reconocimiento profesional y como vos decís, porque es importante que cada uno que se capacitó, que se preocupó por llegar a cumplir una profesión, a tener una disciplina, a tener un conocimiento, sea reconocido por ese esfuerzo porque de alguna manera también se lo brinda a la comunidad y las tareas de cuidado son indispensables. Me parece que la post-pandemia nos tiene que enseñar eso, las tareas de cuidado tienen que ser jerarquizadas. Hubo una idea, Aníbal, en principio yo no sé si está funcionando o no, que hablaba de un plan federal, recuerdo, que era para promover una especie de carrera sanitaria nacional, que me parece que no sé si se llegó a hacer o no, pero en definitiva hoy creo que el Ministerio de Salud no sabe ni siquiera cuántos profesionales trabajan y cuántos no en el sector público de la salud, ¿no? No tienen ni idea de lo que sucede en cuanto a los recursos humanos en el sector público, que creo que es un número que es inexistente y eso hace que las políticas sean equívocas también, ¿no? Más allá de la iniciativa inicial, de la recuperación del Ministerio de Salud, que en el último gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri fue degradado a una secretaría y más allá de los aciertos que ciertamente los hubo en el manejo de la pandemia COVID, el Ministerio de Nación no asumió la rectoría del sistema de salud y eso es justamente lo que nosotros estamos reclamando, pero al mismo tiempo como reclamamos eso, también reclamamos que se conforme una paritaria nacional de salud que mejore el piso salarial y de condiciones de trabajo del equipo de salud en todo el territorio nacional. Estamos denunciando que a los profesionales de APSADES en Salta, por eso el jueves 8 vamos a una jornada de lucha con una movilización al Ministerio de Salud de la Nación, porque bueno, tenemos reclamos en la provincia de Buenos Aires que tienen que ver con pediatría, con salud mental y con el primer nivel que está totalmente desfasado, pero en Salta están los profesionales por hacer reclamos salariales están siendo encarcelados y reprimidos. Qué locura, sí. En los feudos es peor, claro. En los feudos es peor. Y sí, digamos que se complica muchísimo porque hay un manejo totalmente autoritario y con la capacidad, como vos decís, de ser dueño de todo, de ser dueño del gobierno, de los medios, del poder económico. Entonces es difícil enfrentarse en esos escenarios y por eso nosotros vemos que es tan importante este reclamo que lo tome la federación, que integramos junto con otros gremios que es la FECINTRA, para que pueda poner esa voz en alto y que el resto del país sepa, digamos, qué políticas sanitarias se llevan adelante en esas provincias donde después vienen acá a la capital a decir que ellos tienen todas las soluciones y toda la forma de resolver los problemas de la comunidad. Aníbal, estamos atentos como siempre. Ojalá se resuelva esto que es vital que se resuelva, ¿no? Básicamente no podemos seguir así. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Buenas semanas, hijo. Aníbal Aristizaba, el secretario de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la SICOP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!